Tu Gobernación informa Coplas y palabras de agradecimiento de los sectores del transporte turístico engalanaron la inauguración del pavimento de acceso hacia el fuerte de Samaipata que realizó el gobernador Rubén Costas la obra permitirá que los turistas lleguen a este importante sitio arqueológico durante todo el año era difícil para subir aquí donde están las ruinas del fuerte era una parte del cerro que era con un filo y por ahí había que subir y por ahí había que bajar ahora aparte de que es cómodo es seguro que la gente de donde sea, de donde venga va a poder subir, será que esté tronando, será que esté lloviendo, será que esté soleando la gente va a poder subir con tranquilidad Gracias por estar aquí, gracias por tenernos en cuenta estamos honrados con su visita y este maravilloso trabajo que han realizado es importante esto que estamos haciendo acá hoy, todo lo que hay hoy en el fuerte, todo se ha construido en estos años aquí es donde estamos sentados, este escenario y hoy culminamos con este tramo asfaltado para darle las comodidades al turismo pero las comodidades del turismo tienen que venir también entrelazadas con eso que estamos hablando con un sistema de carreteras apropiadas para que la gente pueda venir de todas partes del mundo para que tengan las posibilidades de tener también la hotelería, donde hay mucha inversión este es el único departamento que distribuye su regalía en los 56 municipios tu gobernación informa